La semana pasada hablamos de 5 jipetas por debajo de un millón que consideramos son las mejores opciones. Mucha gente nos pidió que habláramos de jipetas medianas para tener más espacio. En este video te hablaremos de 5 jipetas medianas por debajo de un millón que pueden ser una buena opción. Si te interesa el video, quédate viéndolo. Yo soy Víctor Sánchez, esto es InfoVehículos RD. Llenos directamente al grano porque ya saben la introducción. Vamos a comenzar con la número 1. Quiero aclarar que no hay un orden específico de calidad ni de precio en este ranking. Simplemente 5 jipetas según tu gusto. El número 1 que te voy a hablar, vámonos con la marca Toyota y es la Toyota Highlander. Por debajo de un millón quizás no vas a encontrar una más del 2010 y ese es el punto negativo de este vehículo. Que no encontrarás un año mejor de ahí. Es un buen vehículo, un diseño que no gusta mucho, pero en realidad es muy buen vehículo mecánicamente. Pocos problemas, un buen consumo para su tamaño, aunque no tiene tanto espacio en la tercera fila, pero resuelve. El número 2. Vamos a hablarte de uno que sí considero que tiene muy buen espacio y es la Honda Pilot. Un vehículo que lo puedes conseguir por debajo de un millón 2009 al 2013, quizás con suerte 2014. Y este vehículo tiene una buena tercera fila de asiento, un espacio considerable, aunque tiene un diseño cuadrado que mucha gente no le gusta porque parece un vehículo de más edad. Tiene buena tecnología y este modelo de la Pilot ha sido poco problemático. El número 3. Vamos a hablar de la Mazda CX-9. Que con ese presupuesto debajo de un millón la puedes conseguir hasta el 2014. Un vehículo que también tiene una tercera fila un poco estrecha como la Highlander, pero una buena tecnología, un diseño ya un poco desfasado para el 2014, ya que desde el 2007 en adelante ha sido básicamente el mismo, pero no es un mal vehículo y puede ser una buena opción, quizás a mejores precios y mejores años que otros. El número 4. Te vamos a hablar de la Hyundai Santa Fe. La Hyundai Santa Fe que también viene en dos versiones, con fila de asiento atrás, es decir, tres filas de asiento y otra con solamente dos filas de asiento. Es un vehículo que ha demostrado ser muy bueno, como dije en el video anterior, también recomiendo la versión de la casa más que la americana porque el motor de la americana es GDI. No es, ojo con esto, no es que la americana sea mala. El motor GDI lo que significa es más tecnología, más cuidado. Pero, para mi gusto, prefiero el motor aspirado normal, el antiguo, la versión tecnológica más vieja. Y este vehículo es muy bueno y tiene un buen diseño. Por debajo del millón la puedes encontrar, yo diría que hasta el 2015. Claro, una versión más sencilla. Y por último, su prima hermana, que tiene el mismo motor, la misma transmisión, pero un diseño diferente y es la Kia Sorrento. La Kia Sorrento, que también viene con tres filas, aunque es muy pequeña, puede ser solamente para niños. Pero es un vehículo que nuestro país se acopla bien y por debajo del millón la puedes encontrar en el 2015. Que considero que es un buen año para el tipo de vehículo y tiene un buen consumo. Ahí están las cinco jipetas por debajo del millón que considero la mejor. No es que no hayan otras opciones, pero buscando precios, calidad, reventa, precios de las piezas, costo de reparación, mantenimiento, etc. Quizás estas sean las cinco mejores opciones. Te recuerdo que nos puedes escuchar cada domingo a las seis de la tarde por 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 para el resto del país, ifa.1000.do, lo puedes escuchar online. La repetición a través del podcast en Spotify y también transmitimos en vivo y dejamos el video grabado en Instagram y en YouTube. Así que ya sabes, Infovehículos en la radio, los domingos a las seis de la tarde. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete, síguenos en Instagram para responder tus preguntas. Bye, bye.